Al final, sos el único de los tres que no me trae dolores de cabeza. Segundo es un pato criollo. Un paso, una cagada, un paso, una cagada. Luján. Luján ahora quiere donar médula. Quiere donarle médula a una persona que ni siquiera a su familia. Como si no tuviese quilombos en su matrimonio. Pero papá, quédate tranquilo. Ya estás grande. Luján también. Ella sabe lo que tiene que hacer, ¿o no? No. No, no, no está pensando bien. No está pensando con la cabeza. Piensa con otra cosa. Vos me entendés, ¿no? Escuchame una cosa, Alejito, hacime un favor. Habla con ella esta noche. Ustedes siempre se llevaron bien. Calculo que la vas a convencer. ¿Puede ser? Doctor, por favor, se solicita la patología. Rafael, vine porque no puedo estar en casa. Estoy con los nervios de punta. Rafael, Rafael, ¿me estás escuchando? Te estoy hablando. Alejito. Alejito, dijiste. ¿Estabas pensando en él? A mí me pasa todo el tiempo. Yo pensé que vos no lo extrañabas. ¿Qué haces acá, Sara? Te dije que viene porque estoy nerviosa. La quiero convencer a Luján de que no se haga esa intervención. Ah, no. Ya está. Yo hablé con ella y vos la conocés. Es muy terca. Va a hacer lo que quiere finalmente. No, pero entonces me voy a quedar acá hasta que terminen. ¿Cuánto dura? Por favor, por favor. Volvé a casa. Leé un libro, tomé un té. Andá a putear la Doris. Pero va a ser largo. Yo te aviso. Dale, andá. Voy a putear la Doris. Sí, andá. Avísame, por favor. No.